Acorralado como un perro salvaje Así me siento hoy He desgaciado, te he mirado a los ojos Tú me dices adiós Aún recuerdo tus labios y esa forma de caminar Como una perra buscando bronca en un mortal ritual Ella es el deseo que encuentra a la noche Y un macarrafuera del reino que sufre Y ahora está y no miente Soy el perro salvaje que busca, que anhela Que encuentra tu sangre Como una monja vestida de caje Bailando rock and roll Esto no puede acabar bien He cagado tus mentiras y aquí estoy solo y borracho otra vez Esto no puede acabar bien Como un perro salvaje que en la estepa se volvió a perder Esto no puede acabar bien He cagado tus mentiras y aquí estoy solo y borracho otra vez He cagado tus mentiras y aquí estoy solo y borracho otra vez Nadie puede darme lo que yo quiero Y con mentiras mataste un sueño Esto no puede acabar bien Esto no puede acabar bien He cagado tus mentiras y aquí estoy solo y borracho otra vez Esto no puede acabar bien Como un perro salvaje que en la estepa se volvió a perder Esto no puede acabar bien He cagado tus mentiras y aquí estoy solo y borracho otra vez Esto no puede acabar bien Esto no puede acabar bien Esto no puede acabar bien Nadie puede darme lo que yo quiero Esto no puede acabar bien En la estepa se volvió a perder Gracias por ver el video.